¡Hola amigos! Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Tenemos una invitada muy especial, quiero que la conozcan, Jasmine Vera. Y ella se encuentra vía FaceTime. ¡Hola a todos mis amigos! Les saluda Jasmine desde Los Ángeles, California. Para mí un gozo poder saludarlos. Conéctese a la entrevista con Pastora y Ney. Va a ser un gozo para mí poder saludarles. Y también que escuchen un poco de lo que es mi música, lo más reciente que tenemos. Voy a estar hablando acerca del nuevo sencillo video musical. Así es que me encantaría saludarlos. Bendiciones. Así que están invitados en Compartiendo la Visión el martes a las 8 de la noche. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!